roger wakefield se sentía rodeado en el centro de la habitación pensó que la sensación estaba plenamente justificada pues en realidad estaba rodeado por mesas cubiertas de antigüedades y recuerdos por pesados muebles victorianos tapizados de terciopelo y adornados con tapetes de ganchillo y por diminutas alfombras extendidas sobre el suelo pulido esperando pacientemente a deslizarse bajo un pie desprevenido rodeado por doce habitaciones repletas de muebles ropa y papeles y libros dios mío los libros tres de las paredes del estudio estaban cubiertas por estanterías todas ellas a punto de reventar había montones de novelas de misterio en ediciones de bolsillo brillantes y baratas volúmenes encuadernados en cuero apretados junto a obras del club de lectores antiguos tomos robados de bibliotecas desaparecidas y miles de panfletos folletos y manuscritos en el resto de la casa la situación era similar libros y papeles cubrían cualquier superficie y los armarios crujían llenos a rebosar su difunto padre adoptivo había tenido una vida plena y larga diez años más de los setenta que prescribe la biblia y en sus ochenta y tantos años el reverendo reginald wakefield nunca había tirado nada roger reprimió la tentación de salir corriendo por la puerta principal saltar a su mini morris y regresar a oxford abandonando la rectoría y su contenido a merced del tiempo y de los vándalos tranquilízate se dijo respirando hondo tiene solución los libros son lo más fácil sólo es cuestión de clasificarlos y llamar a alguien para que se los lleve claro que se necesitará un camión gigantesco pero puede hacerse la ropa no es problema a una institución de caridad no sabía que iba a hacer una institución de caridad con tantas sotanas negras de sarga de 1948 pero tal vez los pobres no fueran tan quisquillosos empezó a respirar mejor había pedido un mes de permiso en el departamento de historia de oxford para ocuparse de las cosas del reverendo quizá eso bastara después de todo en sus momentos de mayor escepticismo había pensado que la tarea le llevaría años se dirigió a una de las mesas y cogió un platito de porcelana estaba lleno de pequeños rectángulos de metal y unos distintivos de plomo que entregaban las parroquias a los mendigos en el siglo XVIII para identificarlos en escocia los llamaban gabberlonsis junto a la lámpara había una colección de botellas de cerámica y una caja de rapé en forma de caracol con un aro de plata y si las donara a un museo pensó no muy convencido la casa estaba llena de objetos jacobitas el reverendo había sido aficionado a la historia y el siglo XVIII era su campo de investigación sin querer se puso a acariciar la superficie de la caja de rapé recorriendo las líneas negras de las inscripciones con los nombres y fechas de diáconos y tesoreros de la organización desastres de la canonjía de la ciudad de Edimburgo mil setecientos veintiséis quizá debería guardar algunas de las cosas del reverendo pensó pero se echó atrás sacudiendo la cabeza con firmeza ni hablar dijo en voz alta sería una locura o en el mejor de los casos el comienzo de una vida de rata si empiezas a guardar cosas terminarás quedándote con todo viviendo en esta casa monstruosa rodeado de un montón de trastos y hablando solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!